Ya, 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 scara nigga, ey, juan pin nigga, ey, scurr, scurr, ya, 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 prrrr, 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 prrrr Coño que locura, hoy nena me siento en las alturas, soy el papi de las mami pero la primera en la partera no la corta Porque yo sin duda me siento caricatura, scurr, tú sabes que tú eres burro lo de dura Y esa mente pa' mi que nunca madura, no digas que eres rosera porque eres la alma sincera Y yo sé que la gente ni siquiera se lo asegura, no me digas que ya no hay cultura Que lo que tú hiciste con el cura, esto para mi es una tortura Y eso que ni siquiera te he rellado, así como rello toda la cintura Quiero meter hasta el cielo, yo te gano un box como yo soy canelo Baby yo estoy como igual que un caramelo, si te veo con otro te juro que no te pelo Como Mario, como Mario, prrrr, que sicario o millonario, si famoso como un oso ¿Dónde están los dinosaurios? Yo no sé lo que tú quieres, tengo un puño de poderes Tengo cubano y me dicen hacer, ¿dónde carajos quieres que te esperes? Juguemos al juego de la ruleta rusa, cuidado manito que casi me mato Y antes me decían que yo no podía, pero como un japonés le digo arigato Miebro los platos y luego me tiro, yo no soy malandro, gobre que se miro Tú quieres mi casa, dímelo vampiro, estamos de gira y te metí en el güiro Ahora me voy con mi tropa, soy como Messi ganando la copa Me dicen que soy un adicto a la ropa, porque me tomo yo un caldo de sopa Ellos me quieren matar porque dicen que soy familia en los insectos Cállate que soy el fucking amo del track y también del baloncesto Y me voy con la cuarenta y termino con la glock, las frases me andan buscando Pero por el Facebook les llegó el top black Ey, ey, somos demasiado ladillosos, fuertes y también poderosos Ellos no me importan nada porque yo sin duda sigo bastante musculoso Y tú mamá, aquí tengo una broma así como un chino Dale chamito, me importa un comirno Yo sé que a ti te encanta comer fino, vivo mi vida como un filipino Y ahora que tengo lo que necesitas, tú me comparas a mí con comiquita Dicen que te como como papas fritas, pero yo te juro que no se me quita Las ganas malditas que no se repita, que rico tú gritas Más velo que un chita, no existe perrita porque la moñita Comida sofrita para la viejita, lo que ella te dijo Mami es pura coba, se viste de espada, cuidado te roba Es toda una loba, mira la joroba, le meto en el booty y queda como boba Ellos me dicen que gafo, pero vengo y los estafo Ellos me dicen que malo, pero yo vengo y les mando un sendo de regalo Como un pasajero le sale coquero, vengo el extranjero Como el cancelvero, tú todo me acelero, no me desespero Vivan los traperos, ya no hay camarero, que te paso mero Al menos soy sincero, por el mundo entero, ganando dinero Cara y quinceañero, yo te aviso mero, me lo dijo Jero Todo un bandolero, yo no tengo guero, parezco un balbero Me falta la bota y también el sombrero Negro mañanero, parezco un vaquero Soy de lagunitas, manos del estero Yo tengo la corona skin, yo soy un super, un super saiyajin Me dicen que yo si te meto con el swing Pero yo te como como un heladito de cookies and green Partero, yo no soy familia del green El aguato verde parejo del vino Robo facturas, yo no soy así Tú ya no eres muerto, tú eres gasparín Juanpi, Juanpi, Juanpa Juanpi, Juanpi, Juanpa Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya Venezuela Pal mundo entero, oíste cabrón Brrrrrr